¡Ey! ¡Pasa, pasa, Fernando! ¡Qué gusto verte! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy, muy bien. Qué bueno. Por favor, toma asiento. Gracias. Regálame un segundo. Bueno, Solís escapó. ¿Qué? Tendieron una emboscada para liberarlo en el kilómetro 12 de la carretera Guaymas Hermosillo. Al menos eran cuatro hombres armados quienes amagaron a nuestros agentes. Eso quiere decir que mis sospechas de que Solís trabajaba para el Alcón pueden ser ciertas. Solo a alguien como él le interesaría liberarlo para que no hablara. Además, en el celular de Solís se encontraron el número de Joaquín Ferrer. Claro, con otro nombre. Pero era su número. Infeliz. Ya dimos aviso a Caminos y Puentes y continuaremos con su búsqueda. Ahora mismo doy la orden de que también lo busquen aquí en Guaymas. Seguimos en contacto. Perdón, pero se presentó una emergencia. Sí, Alfonso, perdón. ¿Mencionaste al Alcón? Así es. ¿Te habías oído de él? Es que cuando estuve en la cárcel mi compañero de celda, Ricardo, me dijo que el que estuvo antes que yo era un policía de nombre Negrete y le habló mucho del Alcón. No sé, quizás él te pueda dar algún tipo de información. ¿Estás seguro? Sí, claro. Pues, la verdad, tenía la esperanza de que la investigación avanzara un poco en lo que estaba en Hawái. Sí, yo también. Me hubiera encantado que así fuera, ¿eh? Pero esto es cuestión de perseverancia, de paciencia, de... Ya sé, lo que pasa es que es difícil tener paciencia cuando es tu propio nombre el que está en juego, ¿no? Lo sé. En fin, gracias por recibirme y si hay algo en lo que te pueda ayudar, por favor, házmelo saber. Claro, claro que sí. Y acuérdate que tenemos una cita pendiente, así es que nos va mejor. Claro, claro. Por supuesto, vamos a bucear cuando tengas un día libre. ¿Te parece? Me parece. Aunque ahorita con tanto trabajo no sé cuándo pueda tener un día libre, tranquilo. ¿Estás bien? Ay, sí. ¿Estás bien? ¿Te pusiste pálido? Sí, sí, yo creo que es el jet lag o el cambio de horario, no sé. ¿Cómo que me tengo que ir a descansar, yo creo? ¿Ya? Sí, sí, todo bien. ¿Quieres? Está bien. No, 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 todo bien. ¿Por una patria para que te quiera? No tengo que ir a descansar, nada más. Gracias. Cuídate mucho, hijo. Sí. Nos vemos, gracias. Cuídate, por favor. ¿Un hijo con Paula? Obvio le dije que no. No, no sabes cómo me sacó de onda su propuesta. Pues sí, porque estamos acostumbrados a que un hijo viene de una pareja, de una familia. Pero hoy en día hay otras opciones. Y aunque yo nunca tendría un hijo de esa manera, hay un punto en el que Paula tiene razón. ¿En cuál? Es que con Irene no vas a poder tener hijos. Bueno, pero eso yo ya lo sabía. Pero eso nunca estuvo dentro de mis planes. Además, yo no soy alguien que quiera darle vida a alguien y no estar ahí, no estar presente. No, pues sí. Pero bueno, también creo que tienes razón con lo de tu chamba, ¿eh? ¿Tú crees que no voy a conseguir chamba? No quiero desanimarte, pero creo que va a estar cañón que consigas algo por la zona. El caso del asesinato de Adriano fue muy razonado por ser un ferrer. Sí, antes de irme a Hawái, mandé mi currículum a todos lados. ¿Y? ¿Nada? Ya ves. La tienes bien difícil, hermano. Sí. Nada como maestro de guitarra, nada como coach de surf. Oye, ¿y el comandante Juárez no podría ayudar? No sé, conseguirte una carta donde conste que a pesar de haber pisado la cárcel, eres una persona honesta, de fiar. No creo que eso se pueda, ¿eh? ¿Pero qué pierdas con preguntárselo? Quien quita lo mejor puede ayudarte. No sé, digo, se ha portado tan buena onda contigo que si hay una persona que puede ayudarte, es él. Pues qué pena lo de la nieta de Soco, ¿no? Sí. Con la ayuda de Dios, espero que todo salga bien. Pero por unos días no va a venir a trabajar, así que me toca a mí. Voy a verla hasta el hospital. Ya se aprovecho para hablar con Soco. ¿Y de qué quieres hablar con ella? Sí, a lo mejor ella me puede ayudar a aclarar la muerte de mi hijo. ¿Y Soco sabe algo sobre eso? No sé. Pero como ella pasa tanto tiempo aquí, pues a lo mejor me puede ayudar, ¿no? Si sabe algo, te lo va a decir. Eso es seguro. ¿Te das una invitación a comer? Bueno, porque no pudiste ir a cenar a mi casa, pero todavía te la debo. Ah, no te preocupes. Lleva la oportunidad de ir a cenar a tu casa y sobre todo, vernos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nesa para dos? Sí, por favor. Para dos, por favor, sí. Hola. Hola, Fernanda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vengo a comer con el comandante Juárez. Quizás me esté esperando. Efectivamente. El comandante Juárez lo espera aquí en el privado del fondo. Gracias. Lo acompaño. Bueno, permiso. Pásale. Hasta luego. Creo que no va a ser un buen día para él. ¿Perdón? No, nada. Estaba pensando en voz alta. Pásale, por favor. Gracias. Yo no te puedo dar la carta que me pides porque esa carta no tendría validez, hijo. Pero lo que sí te puedo prometer es que voy a atrapar al asesino de Adriano y a demostrar tu inocencia así tenga que entregar mi vida a cambio de ella. No, Alfonso. Yo tampoco quiero eso. O sea, si te llegara a pasar algo, pues no sé, me sentiría eternamente endeuda contigo. Estoy endeudadísimo contigo. Yo también estoy endeuda contigo, Fernando. ¿Pero cómo no? ¿Deuda de qué? No entiendo. Alfonso y yo estamos endeuda contigo. Porque somos tus padres. No, pero eso no puede ser. ¿Por qué no? Pues porque tú eres la mamá de los hijos de Dante. Sí. Es que yo te tuve antes de conocer a Dante. Y yo guardé el secreto. Me lo guardé muy bien. Vaya, ni siquiera Alfonso sabía. ¿Cómo él no sabía? ¿Tú estabas esperando a mi hijo? No, bueno, sí. Él me dijo que estaba esperando un bebé y yo le pedí que abortara. Pero yo decidí tenerte. No le dije nada, Alfonso. Y ahora que nos reencontramos después de todos estos años, yo le dije que te había tenido. Que me habías abandonado. Por favor, te pido que me escuches. Trata de entender mis motivos y ya después tomas la decisión que tú quieras. Por eso te dejé en el orfanato. Estaba muy asustada allí y pensé que esa era mi única opción. No. Siempre hay opciones. Cuando quieres algo, te interesa alguien más. No, es que yo sí te quería. Pero estaba muy confundida. No sabía qué hacer. Solo tenía 17 años. ¿Y cómo supieron que soy su hijo? Lo que pasa es que cuando te detuvieron y empezaste a contar tu historia, me di cuenta que tú podías ser nuestro hijo. Yo por intuición empecé a investigar, a ver cosas que coincidían. El orfanato. ¿Qué? Tu edad. O sea, encima las pruebas de ADN ni siquiera fueron para la investigación. Solamente fueron para comprobar tus sospechas. Sí, así fue. Necesitaba salir de dudas y saber si eras mi hijo. ¿Y cuando lo supieron, por qué no me lo dijeron? Porque estabas atravesando por una situación muy difícil, Fernando. No te queríamos complicar más. Y también porque... Honestamente... Tenemos... Tengo... Miedo a tu rechazo. Más bien es eso, ¿no crees? Sí. Es eso. Trata de entendernos, por favor. Y no es que no te deseáramos, Fernando. Estábamos muy chicos. No sabíamos cómo enfrentar algo tan importante. Y por eso yo... Le pedí a tu mamá que abortara. Nos equivocamos. Sí, cometimos un gravísimo error. No sabes que arrepentí de esto, hijo. Y créeme que no hay un solo día después de todos estos años que yo no piense en ti. Laura y... Bueno, tu madre y yo nos habíamos dado por vencidos. Estábamos convencidos de que al cerrar el orfanato jamás sabríamos de ti. Pero el destino... Escúchame, Fernando. El destino te trajo a nosotros. Sí. La vida quiso que nos volvieras a apuntar. ¿Saben? Siempre pude justificar mi abandono pensando que mi mamá estaba enferma. O que no tenía cómo alimentarme. Incluso llegué a pensar que soy el fruto de una violación. ¿Y saben por qué? Porque es mucho más fácil y mucho menos doloroso saber eso que saber que eres un estorbo para la vida de alguien más. No, hijo. Prometo que no estamos orgullosos de lo que hicimos. Obvio, pero a pesar de eso yo estoy muy agradecido con tu madre, Laura, por haberme dicho que decidió tenerte y no matarte. A pesar de que yo se lo pedí. No te pude negar el derecho a la vida. Te pido que me perdieras. Ya, ya, ya te escuché. Ya los escuché a los dos, ¿ok? Como que ustedes querían. Ya no tengo nada que hacer aquí. Buenas tardes. Alfonso y yo estamos en deuda contigo. Porque somos tus padres. Yo le pedí que abortara. Pero yo decidí tenerte. Por eso te dejé en el orfanato. No sabíamos cómo enfrentarme. Nos equivocamos. Sí, cometimos un gravísimo error. No sabes que arrepentida estoy yo. Ay, perdón. Perdón por entrar con la llave que me diste, pero estaba preocupada por ti. Tú lo sabías, ¿verdad? Sí. Hace poco me lo confesó Laura. Pero no te lo pude decir porque tú y yo habíamos terminado. Y la verdad es que es algo que a mí no me correspondía. ¿Cómo estás? ¿Cómo crees que estoy? Creo que necesitas tiempo, ¿no? Fernando, conozco perfectamente bien tu historia y sé cómo te sientes, te lo juro. Pero bueno, también escuché las razones de Laura. Por favor. No la defiendas ahorita, ¿sí? No la estoy defendiendo, pero tampoco la puedo juzgar. Trato de entender qué es lo que pasó por su cabeza hace 40 años. Pues imagínate tener un hijo en sus condiciones, en un pueblo como Guaymas. Su vida se hubiera convertido en un infierno, Fernando. Pues sí, pero aún así hay otras mujeres que asumen su maternidad sin ningún problema, independientemente de su época y su lugar. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, por lo visto no fue el caso de Laura. No tuvo las herramientas, a lo mejor era muy joven. A ver, todos nos equivocamos, Fernando. Mira, me acabo de enterar que también Adriano lo hizo cuando le pidió a Katia que no tuviera ni el bebé. Y no, luego se arrepintió, pero bueno, lo hizo. Eso no lo sabía. Yo tampoco me acabo de enterar. Digo, a lo mejor Laura y Alfonso solamente quieren que los perdones. Y a lo mejor realmente están arrepentidos. Creo que me hubiera gustado nunca saber mi origen. No es cierto. Porque si no, entonces, ¿por qué quisiste periguar quiénes eran tus padres? ¿O para qué querías encontrarlos? ¿Para reclamarles? ¿Para pedirles una explicación? ¿O para entender esos motivos y saber por qué te dejaron y te dejaron solo? Bueno, pues ahí están. Ahora les puedes preguntar todo lo que quieras. Todo lo que pensaste todos estos años. Y después, hasta puedes darte la oportunidad de conocerlos. De saber quiénes son, sus razones, qué es lo que pasó por su cabeza cuando te dejaron. No es tan fácil. Ya lo sé, Fer. No digo que lo sea. Se equivocaron, sí. Pero bueno, quieren, no sé, pedirte una disculpa. Conocerte, saber quién eres. Mira, conocerlos y tu futuro solamente depende de ti. Yo creo que vas a estar mucho más tranquilo si los conoces. Pues si los apartas de tu vida, ¿no crees? Ahorita vengo conmigo. Hola, Soko. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Ceci y Nayeli? Ay, señora, qué gusto verla. Mire, justo nos acaba de avisar el doctor que terminó de hacer el trasplante y que hasta ahorita no ha habido complicaciones. Seguramente no las habrá. Quisiera aprovechar para decirte que si necesitan algo, no duden en buscarme, por favor. ¿Sabes cuánto las aprecio a ti, a Ceci, a todos? Muchas gracias, señora. Soko, sí. Además de ver cómo estaban, quería preguntarte algo. Sí, lo que usted diga, señora. Sé que hay un testigo que escuchó a Joaquín discutiendo con Adriano y amenazarlo. Y yo quisiera saber, ¿tú sabes algo de eso? Pues sí, señora. Sí sé por qué. Ese testigo soy yo. ¿Y tú? Ay, Soko, por favor, dime qué escuchaste. Yo ya se lo dije a la policía, señora. Yo sentí que era mi deber hacerlo. Así que lo mismo que les dije a ellos, se lo voy a decir a usted. Me enteré que Laura y Alfonso ya hablaron contigo. Ahora entendí tus preguntas. Entiéndeme, Fer, Laura me pidió ayuda y no podía decirte nada. En realidad no me correspondía a mí hacerlo. Veo que no tomaste bien la noticia. No creo que nadie en mi lugar pueda tomar bien una noticia así, ¿no? Fer, pero tú me dijiste que no te habías ido de Guaymas porque de alguna manera tenía la esperanza de que si tus padres te buscaban, te pudieran encontrar. Y eso ya sucedió. Pues sí. Pero no me imaginé que me adhilerían tanto los motivos por los que me abandonaron. Fue duro darme cuenta que solamente fui una estorba en su vida. Pero, Fer, no lo eres. Pero sí lo fui. Y pagué las consecuencias de hacerlo. Mi infancia y mi adolescencia estuvieron llenos de soledad y no fue nada fácil para mí. Y sé que quizás debería entender los que se ven arrepentidos, pero yo no voy a hacer nada que no sienta. Mira, Fer, yo no he invalido para nada tus sentimientos. Mira, en realidad no vengo ni a darte consejos ni a decirte qué hacer. No sé, pensé que tal vez querías un poco de compañía. Conmigo puedes sacar tu tristeza, ¿sabes? Tu rabia, tu coraje, lo que sientas, todo. Y agradezco que hayas venido y pensado en mí, pero necesito estar solo. Mira, no tienes por qué estar solo en este proceso. Pero sí quiero hacerlo. No sé, necesito asimilar todo lo que me ha pasado últimamente. La vida me dio un giro completo. Me metieron a la cárcel. Perdí mi trabajo, perdí mi relación con Irene. De repente mis padres me encontraron y ahora ya no sé qué hacer con todo esto. Así que no me lo tomes a mal, pero necesito estar solo. Está bien, lo comprendo. Si me necesitas, ¿me llamas? Sí. No entiendo. No entiendo por qué Adriano tenía que obedecer a Joaquín y por qué no me lo hizo por hacerme daño a mí. Yo tampoco, señora. Y no me dio tiempo de averiguarlo porque a los pocos días el joven Adriano murió. ¿Tú sabes si Joaquín anda en algo malo o algo turbio? Porque Katia me dijo que Adriano descubrió cosas malas de él. Ay, pues no sé, señora. Yo de eso no sé nada. Pues sí. De verdad te juro que no sabes cómo quisiera saber qué es lo que pasó entre ellos. Solamente me lo puede decir Joaquín, ¿no? Uy, no se lo vaya a preguntar, por favor, señora. Mire, el comandante Nicolás Orozco me pidió que no fuera a decir nada hasta después de que interroguen al señor Joaquín. No te preocupes, Soco. Sabiendo que la policía anda atrás de eso, me quedo más tranquila. Ya sabremos qué dijo Joaquín cuando declare, ¿no? ¿Tú sabes cuándo lo hará? Pues no sé, señora, pero si llego a saberlo yo le aviso. Gracias. Soco. Y de verdad, quiero que sepas que si llegas a tener algún problema por haber declarado cuentas conmigo. No sabe cuánto se lo agradezco, señora. Y muchas gracias por su apoyo, sus palabras. Gracias a ti, Soco. Pues ojalá y pronto sepamos quién mató a Adriano. Por todo lo que hemos platicado, yo igual que tú creo que fue Joaquín. Y está grueso que sea el medio hermano de Fernando. Pues sí. Estoy segura que él fue el que le puso una trampa. Está cañón. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que las cosas cada vez se complican más. Lo que Laura hizo con Fernando es lo mismo que querían hacer mis papás con mi bebé. Sí. Por eso te admiro tanto. Porque defendiste a tu hijo, de tus padres, de Adriano. Sí, pero Adriano recapacitó. Y quería que nos casáramos y que formáramos una familia los tres. Pero, pues, eso ya no puede ser. Pero que sí tienes oportunidades, Fernando. Señora, le llamo a la señora Socorro. Gracias, Lupita. No, ¿ve qué? Hola, Soco. ¿Mañana en la tarde un careo con Joaquín? ¿Sabes qué, Socorro? Yo voy contigo. Paso por ti al hospital y nos vamos juntos a Sarajevatula. Sí, sí, perfecto. Sí, buenas noches. Un beso para Ceci y tu nieta. Descansen. ¿Quién te mató, mi amor? ¿Fue Joaquín? Está claro que el presente es un regalo de la vida. Es un alemán, amigo. Y que desde tu partida yo te quiero amar. Abre tus alas y déjate amar. ¿Qué pasó? Ay, no, María, no pude encontrar el útil. Descansa. La señora Socorro Guzmán escuchó una conversación en el garaje de la casona Ferrer entre el señor Joaquín Ferrer Urquiri y su primo, el hoyo exiso, Adriano Carmona Ferrer. Dicha conversación contó con esta información. Adriano. Joaquín, ¿ya sabes qué onda conmigo? Joaquín, ¿qué parte de no se habla de eso en la casa no entendiste? Adriano, no puedo con la incertidumbre. Estás jugando conmigo. Joaquín, tú solito te pusiste la soga al cuello y tengo derecho de hacer contigo lo que me dé la gana. Adriano, si no hubiera sido tu primo, me hubieras volado la cabeza, ¿verdad? Señor Ferrer, ¿de qué no se hablaba en su casa con su primo, Adriano? De cosas de trabajo. Mi primo estaba interesado en trabajar en la fábrica de aceites, pero yo no me decidía si iba a aceptarlo o iba a esperar a que acabara la prueba. ¿Y por qué le dijo a su primo que él solo se puso la soga al cuello y que usted estaba en su derecho de hacer con él lo que a usted se le diera la gana? No me dije eso. ¿No? Porque mi primo estaba muy rebelde. Había bajado mucho su rendimiento en la escuela. Estaba manejando muy rápido, en exceso de velocidad, y eso fue muy peligroso y él estaba de acuerdo con eso. Por eso. Pero el joven Adriano le dijo que de no haber sido su primo, usted le hubiera volado la cabeza. Eso significa que el joven temía por su vida, que se sentía amenazado por usted. Comandante, eso es una suposición que usted está haciendo. Y está sacando las palabras de contexto. ¿Sí? Que lo único que hice, comandante, es ponerle un límite a mi primo, porque mi primo es chico. Él incluso se salió de la casa de su mamá para tener más libertad, ¿sí? Y si no me cree, puede írselo a preguntar a ella o a esta sirvienta traicionera que por lo visto es la que más sabe todo lo que pasa en la casona, ¿no? ¿O no? Todo lo que pasa, ¿no? En la casona. Perdón. Discúlpame el retraso. Tuve un altercado con una persona y... Está bien. Acaban de empezar. Me da mucho gusto que Nicolás haya aceptado que vieras en carrera. Es poco común que se lo permita a una persona civil. No sé. Me lo dijo Orozco. Pero gracias por hacer lo que accediera. Tanto lo le dijo. Para mí es de vital importancia aclarar el asesinato de Adriano. Me tomé la libertad de pedirse. Gracias. Señora Guzmán, ¿es verdad que el señor Carmona estaba rebelde e irrespetuoso con la autoridad? ¡Contesta! Pues, sí, es verdad. El joven Adriano estaba enojado con la vida. Pues, estaba grosero con su mamá. Y hasta, pues, en una ocasión escuché a mi patrón, el señor Dante, pues, que le llamó la atención porque manejaba a mucha velocidad. su testigo, la mujer que me está acusando de tener algo que ver con la muerte de mi primo, está diciendo y está reconociendo que digo la verdad. Qué triste, no, para ti que llevando tantos años dejándote de tragar más muertes la mano y estarás aquí haciendo declaraciones, traicionándome, difamándome. Y yo no lo estoy traicionando ni difamando, ¿eh? Yo siempre he sido leal con la familia que me paga por mi trabajo. ¿Entonces qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? Solamente estoy repitiendo lo que escuché. Solamente eso. Si tuvieras tantita lealtad y agradecimiento, no estarías aquí en este lugar. Mi clienta solo está cooperando con la justicia en la investigación del joven Adriano Carmona sacando una conversación fuera de contexto y dándole una impresión que no tiene. Tranquilos, abogados, aún no hemos terminado con la conversación. Y si me permite, le recuerdo que todos estos actos violentos y exagerados están siendo grabados. Procigo. Procigo. Joaquín, deja de hacer preguntas estúpidas y entiéndelo de una vez. Estás a mi merced. Así que vas a hacer lo que yo te diga, cuando yo diga y como yo diga. Adriano, ¿qué significa eso? Joaquín, ya lo sabrás. Adriano, y si no quiero hacer lo que me pides, si ya no estoy aquí y no te obedezco, ¿qué pasa? Joaquín, hoy el niño se puso rebelde, tú vas a estar aquí hasta que yo diga y si no me obedeces, lo empezarán a pagar otros. Y no creo que quieras que a la adorada tía Irene le pase algo malo, ¿verdad? Adriano, con mi mamá no te metas, me meto con quien yo quiero y más vale que lo tengas claro y seas un lindo corderito conmigo. y si te pido que me beses los pies, lo vas a hacer. ¿Yo dije eso? Así es. Las palabras del señor Ferrer son una... ¿Puedo continuar, señor? Señor Ferrer, siéntese. por favor, no puedo, no puedo ni sentarme, me le pido por favor. Y ahora, no puede decir que la estoy sacando de contexto. Es claro que el señor Joaquín estaba intimidando y tratando, tratando al joven Carmona como si fuera su esclavo y que se negaba a obedecer. Su madre pagaría las consecuencias. Señor Ferrer, ¿qué fue lo que usted le pidió a su primo que él no quería hacer? ¿Que lo llevó usted a amenazarlo con que le pasaría algo malo a la señora Irene si no cumplía con su voluntad? Simplemente le pedí que cumpliera con sus obligaciones en la escuela, que dejara de beber tanto, que no manejara tan rápido porque es muy peligroso y en ese momento su actitud rebelde muy distinta a la que recuerda su corrupto. me obligó a mencionar a mi tía para hacerlo reaccionar. Pero obviamente hablaba en sentido figurado, no literal. Adrián y mi tía estaban peleados. Era muy evidente que le importaba mucho lo que les sucediera a su madre. ¿Hay algo más en la declaración? No, eso es todo. Pues, en la conversación que escuchó la señora Guzmán, el señor Joaquín Ferrer jamás amenaza de muerte a su primo como quien da a entender. ¿O usted o yo decir a mi cliente la palabra muerte? ¿Te voy a matar? ¿O cualquier frase en donde quedaba claro la amenaza de muerte a su primo? Pues no, no, eso no lo escuché. Solamente lo que el comandante acaba de leer. Comandante, creo que está muy claro que mi cliente no amenazó al joven Adrián Ocarmona de muerte. Y las otras amenazas que la señora dijo haber escuchado las pongo en tela de juicio. A su edad es muy fácil cambiar una palabra por otra, malinterpretar o incluso acomodar a su conveniencia las palabras. ¿Ese qué? si no tiene nada va a ser mi contra o me arresta y me deja ir. Finaliza el cárido entre el señor Joaquín Ferrer y la señora Socorro Guzmán. Y saludos a las cámaras. Gracias, comandante. Ah, claro. Obvio, ¿no? Tú estás detrás de todo esto. Primero vas y me agradeces. Y como no te saliste con la tuya, utilizas a mi sirrienta, Socorro, para hacerme parecer a mí contra el amor de mi propio primo de tu hijo. ¿Venta? Lo único que quiero es encontrar al asesino de mi hijo. No, 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 no. Tú quieres culparme a mí de su muerte y utilizas a Socorro para que él no diga la verdad. Eso es lo que quieres. ¿La verdad? Sí, la verdad. Ten mucho cuidado de querer inculparme y hacerme pasar por asesino. También. Porque te voy a acusar de difumación y la que va a terminar en el bote, te juro que lo estuve. El día que yo confirme que eres el culpable, no vas a lograr salir de la cárcel en toda tu vida. Mi beso, tía. Ay, perdóneme, señora Irene, perdóneme por no haber podido ayudarla para aclarar la muerte del niño Adriano. Tranquila, Socorro, fuiste muy valiente. Yo te agradezco muchísimo lo que hiciste. No, mire, yo le juro que lo que escuché pues me pareció una amenaza muy fuerte. Y es verdad que no mencionó la palabra muerte, pero pues con su actitud de alguna manera lo decía. Yo te creo a ti, Socorro. Yo también. Y creo que la policía también. Gracias. Por desgracia, no nada más no la ayudé en este caso, sino pues perjudiqué mi relación con la familia Ferrer. Socorro, Joaquín no es la familia Ferrer. Yo estoy contigo. No te preocupes. Muchísimas gracias. Gracias.